Buenas tardes, buenas tardes, mi gente de YouTube y todo el mundo. Aquí estamos presentándoles la tórtola collar que una vez subimos un video donde ella había quedado madre soltera y ahora vemos los resultados de ponerle un macho temprano para que la producción no se detuviera, señores. Y ya vemos cómo este macho está tratando de cortejar a esta tórtola para enamorarla, para que pronto ya él sea el jefe de ahí. Y vemos cómo, mire cómo ya ella responde al llamado de este macho, mire qué hermosura, hermano. Miren, aquí les presento un video de cómo fue la llegada de él cuando por primera vez lo entramos. Bueno, mire, fue una carrera y no fue bienvenido para nada a esta casa. Por lo tanto, vemos lo que pasó. Pero mire que cuántas cosas han pasado ya. Ese odio que había, ese rencor, ese pleito se ha convertido en amor. Y ya todo el llamado de amor ella lo está recibiendo. Ese es el pichón que ella crió como madre soltera. Lo crió bastante bien, no hubo ningún problema, fue un éxito. Lo único que él salió más temprano de lo acostumbrado y ha aprendido a comer más rápido. Porque el papá se mantiene dándole comida, pero la mamá lo suelta más rápido. Pero ha sido todo un éxito ver cómo este macho que le pusimos a esta tórtola ha podido interactuar con ello y ha cambiado ya lo que es una situación incómoda y ahora es una situación más agradable. Se lleva bien con los hijos de ella, con sus adolescentes, y se lleva bien con el nuevo. Ese pichón lo quiere porque él le daba cariñito ahí estando en el nido. Recuerden que lo entramos con el pichón todavía pelado. Y ahora vemos cómo ya salió el pichón, todo bonito. Y ya ese es un adolescente que salió. Mi gente, ya ustedes saben, mira qué hermosura. Esos adolescentes tan hermosos. Ese es el pichón, ese de aquí adelante que salió de último. Nosotros estamos muy contentos por el procedimiento que esta tórtola va haciendo. Ahora vamos a hacer esa liga para que no solamente hayan esas rojizas, sino que también haya pinto con rojizas también. Bueno mi gente de YouTube, hemos llegado al final de este video. Espero que te haya gustado, que te suscriba y que comente y dale me gusta y que sea parte del crecimiento de Aviario ETL. ¡Gracias! ¡Gracias!